Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración al Divino Niño para pedirle un milagro. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Tierno fruto de la Virgen María, tú sabes mis pesares, pues todos los días te los confío. Da la paz a los turbados y alivia al corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Niño Santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor te pido. En este momento pedimos el milagro que deseamos. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, bendícenos. Gracias por quedarte hasta esta parte de la oración. Si te ha gustado, por favor, compártela con tus seres queridos. Antes de finalizar, me gustaría compartirte que los milagros no son las cosas que nosotros deseamos solamente, sino es cuando nuestro Señor obra para nuestro favor. Y a veces podemos pedir cosas que no se nos conceden por nuestro propio bien y nuestra propia salvación. Pero nunca pierdas la fe, pues ten por seguro que nuestro Señor te lo concederá de alguna otra manera. Te dará la paz, te dará la salud, te dará el dinero, te dará el trabajo, te dará el sustento. Eso que te hace falta te llegará por algún otro medio. Deseo que tengas un feliz día. Dejo en la pantalla otra oración que te puede gustar. Y si por favor me harías un grandísimo favor, déjale un like a este video y en tus comentarios las intenciones que tengas para unirnos a ti. Deseo que tengas un bonito día y que nuestro Señor cuide tus pasos.